Ustedes están ocupando en este momento lo que son los jardines del Instituto Bernasconi. Yo ahora les voy a ir contando en el transcurso de la visita por qué es importante este lugar. Les quiero comentar que antes de instalarse el Instituto Bernasconi en este lugar, ya este lugar tenía valor histórico. Este lugar, desde la avenida que tenemos acá arriba hasta Caseros, y desde La Rioja hasta Jujuy, era lo que se llamaba la Quinta de los Morenos. Los Morenos no los de Mariano Moreno, sino los Morenos del Perito Moreno. O sea, acá vivió el francesco Moreno Padre con todos sus hijos. El Perito era uno de sus hijos. Mientras estaban viviendo en esta casa, que tenían la casa a esta altura, y vieron que esto es una lomada, ustedes vinieron en combi, pero realmente es una lomada que va en bajada hacia la calle Caseros. En esta lomada ellos tenían plantaciones de frutas. Los Morenos vivían acá, el Perito salía en sus aventuras por el sur, iba colectando, él era un coleccionista muy particular. Ustedes piensen que con la colección de él se hizo el Museo de Ciencias Naturales de la Plata. Entonces, todo eso que hacía en su época, mientras vivía con sus padres, colectaban el sur y los traían a esta casa. Este es aquí que la mamá, le habrá dicho como cualquier mamá, en algún momento al padre, dale algo a este loco para que ponga las cosas. Tanto es así que el papá de don Francisco, el padre de Francisco Benito Moreno, le va a hacer un galpón. En ese galpón el Perito va a colocar todo lo que va trayendo ya con más entusiasmo del sur, porque ya tenía su propio lugar. Pero, para poder diferenciar ese lugar del resto de los hermanos, si supieran que era de su propiedad, decide plantar el Aguaribay. El Aguaribay, que es un pimentero, es un árbol típico del norte, viene de los Incas, en muchas partes se los conoce como Molle. O sea, peruano, propiamente peruano. En realidad es más del noroeste argentino. Suponemos que sí, que en Perú hay mucho, porque lo usaban los Incas, era uso hábito de los Incas. Entonces, nosotros no hemos visto todavía florecer el Aguaribay. El Aguaribay original es aquel, cuando, no este clarito que está acá. Ustedes saben que este edificio es patrimonio histórico. Quiere decir que toda la cáscara pertenece a Nación y todo el contenido pertenece al gobierno de la ciudad. Personas y muebles. Lo que quiere decir que es bastante dificultoso a veces ponerse de acuerdo. Pero bueno, en este momento se pusieron de acuerdo y lo que hicieron fue despejar el Aguaribay que las otras especies lo habían avanzado sobre él. Cuando despejan el Aguaribay, nos damos cuenta de que ese Aguaribay dio dos retoños que son estos dos pequeños que ahora están tomando valor. Es un pina entero. Si acá floreciera la pimienta, sería una pimienta rosa y nosotros la pasaríamos por el molinillo. Lo que pasa es que acá nunca lo hemos visto florecer. Se cree que el árbol crece, claro, el árbol crece indudablemente en cualquier región del país, pero florece donde realmente el ecosistema le resulta favorable. Puede ser que en Mendoza yo haya visto mucho. Sí, en Mendoza, en Córdoba están los molles. Si usted cuando va dice los molles, van para los molles. O sea, el molle es otra denominación que recibe el Aguaribay. Entonces, la gente de Patrimonio Histórico va a declarar este Aguaribay plantado por el Perito Moreno. Si ustedes toman el libro de Árboles Históricos de Buenos Aires, es el primero que tiene legislación acorde y que lo declara Monumento Histórico o Ciclo Histórico. O sea, este Aguaribay es Ciclo Histórico. Quedamos entonces en que esta casa era famosa sin ser lo que es ahora. Los norinos que vivían acá estaban en una zona bastante desfavorable. Este es el sur de la ciudad de Buenos Aires. En general, esta zona se conoce como el barrio de las latas o el barrio de las ranas. ¿Por qué de las latas? Porque acá se hizo la primera caza de lata. ¿Y por qué de las ranas? Porque estaban acá nomás hasta el Riachuelo y cuando el Riachuelo avanzaba, llenaba todo de limo y cuando se retiraba, aparentemente quedaban los huevos de rana. Cuando empezaba la primera lluvia, empezaban a acroar y a salir de todos lados. Aunque ustedes no lo crean, antes de 1900, este barrio era recorrido por turistas que venían del exterior, que venían justamente a ver esa condición de barrio de las ranas y de barrio de las latas. Aquí también funcionó el primer matadero, conocido como el Matadero del Sur. Tuvimos también el primer zoológico, que era el zoológico en el sur. Pero no acá, en el parque, en el parque del lado de allá. Hace poquito se reinauguró una confitería que funcionaba bien. Entonces, este barrio era un barrio que era muy visitado por turistas ya en ese siglo. ¿Por qué decimos que es importante la parte de acá, que estuvieron los mataderos, hasta que después deciden ir al barrio que actualmente se llama Matadero? Estos mataderos del Sur, acá venían, traían la faena, en general se abrían los animales, se les acababan todas las fríceras, la población de ese momento no estaba concentrada con turistas. Entonces se solían tirar a esos pequeños riachos que llevaban al riachuelo y bueno, después pensamos cómo vivía la contaminación. Pero bueno, ahí se hacía eso. ¿Por qué para nosotros es importante lo de los mataderos del Sur? Porque coincidió con la gran ola inmigratoria que hubo alrededor de 1890. En esa ola inmigratoria aparecen en Buenos Aires y se ubican en este espacio una pareja de suizos que hablan italiano. Por eso muchos creían que eran italianos, que eran los Bernasconi. Los Bernasconi eran suizos nacidos en el Pesino, que es un cantón que hablan italiano. Se ubican, se ubican acá, el señor era de profesión zapatero. Entonces, la ubicación de ellos en este espacio fue justamente la cercanía que tenía con los mataderos y la posibilidad de conseguir la materia privada o la empresa. Los Bernasconi llegan a ser riquísimos. Tienen hasta sus propios campos, sus propias vacas. O sea, él envía a sus hijos a cuidar a la Sormona, a Francia. Y uno de sus hijos es Félix Hernando Bernasconi, quien en su testamento deja 4 millones de pesos asignados a la construcción de esta casa que va a ser el Palacio de la Educación, la Sorgona de los Santos. Entonces, con este dinero de este privado, se va a levantar este edificio que nosotros vamos ahora a recorrer con ustedes. Así que yo los invito a pasar por la Escuela de Varones y ahora vamos a hablar por qué estamos entrando por la Escuela de Varones. Bueno, perfecto. Bueno, yo soy Mirta, la directora del Museo de los Santos y los Dijeres. Gracias, gracias. Bueno, les comento. Nosotros acabamos de entrar por la Escuela de Varones. ¿Por qué? Porque este edificio, en sus comienzos, tenía un ingreso para Escuela de Varones, otro que todo era circundante, o sea, todos de aquí para arriba eran varones. Entonces, del otro lado, tenemos una puerta igual, mucho más espinada de escalera, donde era Escuela de Varones, donde hay un patio exactamente igual. Este es un edificio simétrico, que tiene dos patios y una nave central. Así que son, lo que necesitamos ya, en esa media luna gigante, ese es el teatro, que tiene una capacidad de 350 autacas. Entonces, ahí tenemos el teatro, abajo las piletas de hidratación y arriba de todos los comedores. O sea, esa es la nave central. O sea, que los varones y las mujeres, durante todo el día, no se encontraban. Por eso yo después decía, ¿por qué nos parecía tan bárbaro el monaguillo de la Escuela de Monjas? Y después que pasaron los años, era lo más horrible que había, pero era el único hombre que quedábamos abajo. Y entonces, bueno, nos parecía que era bárbaro. Ahora la escuela es mixta, entonces entra, como tenemos, cuatro escuelas primarias y dos jardines. Dos escuelas entran por acá y dos escuelas entran por la calle Catamar. Les comento, estamos parados acá porque justamente la piedra fundamental del beneficio que le va a poner el presidente se coloca, suponemos nosotros, por los cálculos que se han hecho, en ese espacio. En el año 21 se coloca la piedra fundamental. De ahí, Chagualdo, que va a ser el arquitecto, comienza a planificar este, que es una escuela que es única en Latinoamérica. Fue el pensamiento de una clase que pensaba, o sea, que ideaba la educación de otra manera. La idea era, atacar este edificio en varias partes. Nos quedamos solamente con este. Claro, en general, en este momento comienzan a funcionar, salud y educación comienzan a funcionar juntos. Por eso decimos que esta escuela tiene las características de que es un edificio higienicista. En él están calculados los metros cúbicos que usa cada alumno. Por eso es la altura que se van a tener en las aulas, por la cantidad de aire. Lo mismo ocurre con las ventanas, que están cruzadas, como para provocar... Circulación. Circulación de aire. Este edificio también tiene consultorio médico y odontológico. Entonces, el primer piso de todo este edificio es lo que se le va a dar en el año 29, cuando se inaugura a Rosario Vera Peñalosa, que es la que más tarde va a ser designada maestra de la patria. Le dan el espacio, le dan el nombre, le dicen que este es el primer museo argentino para la escuela primaria, y le piden que lo llenen. Entonces, Rosario, que había sido parte alumna, parte docente durante mucho tiempo de su vida, decide mediar en ese proceso que ocurre entre el maestro y el alumno, facilitando el aprendizaje de uno y la enseñanza del otro. Y llena este museo de material didáctico. O sea que el museo Bernasconi, que ustedes van a conocer hoy, lo que tiene es material didáctico realizado por Rosario Vera Peñalosa durante las décadas. Del 30 y del 40. Ya en el 48 ya comienza a hacer muchos viajes al interior porque permanentemente da clases y ahí ya en los últimos momentos del 29 de los familiares y el 28 de mayo se muere de un cárcel de uno. Entonces, esta maestra de la patria lo que va a hacer es despejar material didáctico y eso es lo que nos le da a este museo carácter de único. Nosotros somos únicos porque tenemos material didáctico de estádica. Como Rosario había sido una avanzada, yo creo que escribió para nosotros y no para los chicos de esa época, nos dejó todo unas instrucciones de cómo teníamos que ser el museo. Nos pide que este museo no sea un museo de contemplación, sino que sea un museo de acción. Acá cuando vienen los chicos vienen a hacer determinados trabajos que el área de educación va planteando en cada una de las salas. Basa su premisa en tres conceptos básicos. Dice que el visitante que viene acá tiene que pensar, tiene que sentir y tiene que hacer. Que esas son las bases de la educación. Entonces, yo ahora los voy a invitar al primer piso. Igual desde ya los espero a todos la noche de los museos que es el 16 de noviembre que ahí sí tenemos todo abierto y con todas las actividades en el teatro y demás que igual lo van a conocer porque ya pedí que lo abrieran y ya me autorizaron a ir. Entonces, vamos a ir. ¡Ay, santo Dios! ¡Qué hermoso! 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 En cada una de las esquinas ustedes van a ver que es una torre gigante. En esa torre gigante es porque funcionan estos ascensores que nosotros ahora vamos a tomar. ¿Cuál es el objetivo de estos ascensores? Justamente que los niños pequeños que están en el jardín de golpe tengan que trasladarse al tercer piso o al cuarto piso para poder, o al primero para venir al museo o al cuarto piso para poder comer. Estos ascensores están preparados para que el alumno, los docentes entren con todos los alumnos. O sea que la maestra nunca deja a los alumnos solos. Los alumnos se trasladan con el docente y entran 30 chicos y los docentes. Así que no hay ningún inconveniente en que nosotros podamos ocuparlo. Todos nosotros lo somos un grupo chino. Ustedes ven que estamos todos nosotros y todavía tenemos capacidad. O sea que en realidad hay uno en cada esquina, no es que tengamos uno a mitad. Y les digo que patear el Barrasconi realmente es bastante complicado porque son dos cuadras por dos cuadras por una cuadra por una cuadra que recorrer el Barrasconi es algo que no hay que recorrer Gracias.